Aquí en el espacio de los Andes, en el marco del Foro Industrial Mendoza 2017, vamos a conversar con Darío Werden, director del Grupo Werden, quien va a ser prácticamente uno de los expositores en la apertura, que versará entre otros ejes de competitividad, calidad e innovación. A Darío lo saludamos. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bienvenido. Ante todo, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuál es el rumbo que puede tomar la industria en este momento tan particular donde hay una tensión, si se quiere, por el orden político, digamos, de cara a las elecciones? Hay necesidades, hay planteos del sector industrial, la UIA lo hace propio, la UIM también aquí en Mendoza. ¿Cuáles son los ejes a trabajar o qué es lo que debe atender el gobierno en este momento? Bueno, primero tenemos una elección ahora en octubre, que creo que es importante. Es importante porque puede rubricar el rumbo en el que estamos e independientemente que el gobierno no pueda tener una mayoría en el Congreso, está muy bien que esté en una minoría y que tenga que negociar todas las cosas que tenga que hacer con el resto de los miembros parlamentarios. En cuanto a... Hay dos temas muy importantes, uno es la reforma impositiva y la reforma laboral, que creo que son dos ejes que una vez pasadas las elecciones van a estar tomados en cuenta y trabajados para ver cómo se pueden llevar adelante para mejorar la competitividad de la Argentina. Por otro lado, tenemos lo que acaba de pasar en Brasil en cuanto a la reforma laboral, que creo que nosotros no tenemos que hacer un espejo ni tenemos que imitar lo que hace Brasil, creo que tenemos que encontrar, sentarnos todos en una mesa, los empresarios, los gremios, el Estado y encontrar cuál es la manera, digamos, al uso nuestro que tenemos que poner sobre la mesa para solucionar y para poder ser más competitivos. Porque nos conviene a todos ser más competitivos, a los empresarios, a los gremialistas para aumentar la base de trabajadores y al Estado para mejorar toda la economía. Con lo cual creo que es algo que tenemos que sentarnos y encontrar una solución. Nadie lo puede hacer solo, nadie lo puede hacer negociando unilateralmente. Creo que todos tenemos que sentarnos con el objetivo de ver cómo hacemos para mejorar la productividad. Se ha instalado el tema de que finalmente estamos cerca o estaríamos en camino hacia un acuerdo, un ansiado acuerdo interbloque Mercosur-Unión Europea. Pero vemos que internamente el bloque no termina de consolidarse y sigue atado a esta relación volátil entre Argentina y Brasil, que sobre todo sufre en la industria, la industria nacional lo está sufriendo cada vez que hay algún tipo de conflicto. ¿Por dónde pasa la clave para destrabar esto y que finalmente se hallane el camino? Bueno, mira, por un lado tenés que hace dos días se hizo un congreso en Río, donde Argentina-Brasil, donde montones de empresas argentinas estuvieron en Río mostrando sus productos, mostrando sus servicios, todo lo que pueden hacer y creo que eso ayuda a la integración. Creo que nosotros con Brasil no estamos peleados, en algunos puntos tenemos divergencias, pero creo que se pueden encontrar soluciones. Es muy importante a nivel global, no sólo acordar Mercosur con Europa o con Estados Unidos eventualmente, sino también mejorar la logística y las maneras de salir de Argentina. Por ejemplo, hacer un acuerdo con Chile para poder tener salida del Pacífico, mejorar los puertos. Toda esta infraestructura va a ayudar a que las mercaderías puedan rotar de una manera más eficiente y mejor. También es importante desarrollar las economías regionales para que se inserten en el mundo, no solamente como país insertado, sino las economías regionales. ¿Por qué? Porque hay distintas regiones de todo el país que tienen distintas ventajas competitivas y tenemos que ayudarlas a que las desarrollen, porque eso va a ayudar a su desarrollo de cada una de las ciudades o de las intendencias. Eso todavía no está en la agenda, o está tímidamente quizás, y creo que es algo muy importante desarrollar el tema de las economías regionales. Muchas gracias. Un placer para mí.